Un audiovisual que le informará de todos los protocolos dentro y fuera de la habitación. Al llegar al baño podrá encontrar todas las amenidades de su uso personal debidamente certificada y sellada. El control remoto, las almohadas, las frazadas, todo estará debidamente sellado. Hemos ampliado el tiempo de limpieza de nuestras habitaciones. Tenemos un espacio en cada hotel destinado para habitaciones con probable infección. Nuestro protocolo se actualiza todas las semanas y entonces se nutre con información del gobierno dominicano, de la OMS, de las asociaciones de hoteles y se va actualizando. Es un documento vivo. Le invitamos a toda la familia. Continuamos disfrutando de su programa de consejos Tips TV y en estos momentos nos está acompañando Edwin Aristi. Él es experto en turismo y antropología y bueno, justamente estamos hablando de la reapertura del turismo en nuestro país. Todos estamos muy emocionados, pues obviamente de eso depende mucho la economía de nosotros los dominicanos. Y también para nosotros los dominicanos es importante saber que ya podemos, con todas las precauciones necesarias que se piden, uno puede hacer turismo interno. Bienvenido a Tips TV y gracias por acompañarnos, Edwin. Muchísimas gracias, Anel, por invitarme. Para mí es un placer estar contigo y con tu legión de seguidores. Todo un placer realmente. Bueno, Edwin, me gustaría que aprovecháramos y de una vez nos hablaras de esas medidas que ya se están tomando para, en este proceso de reapertura de los hoteles, por ejemplo, y del turismo en general en nuestro país. ¿Cuáles son esas medidas que se están tomando para que pueda tener éxito? Bueno, mira, hay dos protocolos. Bueno, vamos a decir los dos más importantes. Uno tiene que ver con el protocolo que tendrán los hoteles y los restaurantes y otro es el protocolo que se va a aplicar para las actividades, dígase las excursiones. Porque en principio quienes crearon los primeros protocolos realmente fueron los hoteleros, los zonadores, y lo presentan al Ministerio de Turismo que lo oficializa junto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Presidencia. Entonces, en el protocolo de hoteles para los resorts, grandes hoteles, porque también hay un protocolo para pequeños hoteles, se van a aplicar diferentes medidas. Por ejemplo, una de las medidas es el espacio, el uso del espacio, incluyendo en la playa. Aunque la Organización Mundial de la Salud y la misma Organización Mundial del Turismo determinaron de que se puede estar en la playa ubicándose a distancia sin la mascarilla. Usted puede entrar al agua sin la mascarilla. Claro, guardando la distancia, ¿no? Porque es lo que siempre se está pidiendo, que se mantenga esa distancia física. Y en los hoteles, pues habrá un protocolo desde la llegada al lobby. Usted llegará, se le medirá la temperatura, es de las primeras medidas que se tomarán. Se le facilitarán de los gel con alcohol, que lo tendrán en dispensadores en todo el área del hotel. Las instalaciones hoteleras que tengan, por ejemplo, cuatro niveles, solamente estarán utilizando dos niveles, con la finalidad de mantener esa misma distancia física. Pero además, en principio, se planteó la llegada de un 30%, o sea, el uso de solamente un 30%, digámoslo así, para recibir personas. No abrirán en una operatividad del 100%. Lo único es que no hay una gran garantía, realmente, porque nosotros no contamos con un personal en el Ministerio de Turismo, en el aspecto de los inspectores, que pueda garantizar que realmente en los hoteles habrá solo un 30% de ocupación en sus instalaciones. Pero esa es la primera medida. En la apertura, solo un 30%, lo que implica que habrá suficiente espacio en estos grandes hoteles que tenemos en República Dominicana, para que las personas puedan desplazarse, ubicándose y guardando la distancia. Igual en los restaurantes de los hoteles, estará ahora disponible el sistema de servicio a la habitación. O sea, ya no se tendrá esa gran cantidad de personas que iban, por ejemplo, al desayunador. A la hora del desayuno, que arrancaba a las 7 de la mañana, hasta las 9.30 o 10 de la mañana que esté estipulado, pues una gran cantidad de personas llegaban, a la hora que entendían, a los restaurantes y casi siempre tenían una gran cantidad de comensales. En esta situación, ahora lo que se hará es que la persona llama de su habitación y le llevarán los servicios directamente allá. O sea, ahora la tecnología incluso va a jugar un gran rol como está jugando en este momento. Fíjate cómo nosotros nos encontramos en una entrevista a distancia, aunque estemos cerca, digamos, en la pantalla, ¿no? Pero estamos a cada uno en una ubicación totalmente diferente. Y a la tecnología, pues, tenemos que utilizarla y se va a aplicar y emplear también en el turismo. Otra de las medidas que se van a tomar son las lámparas de rayos ultravioleta. En los hoteles, las personas verán que parte del personal, cuando esté dentro de, por ejemplo, en su limpieza, en su quehacer diario, pues notarán que utilizan lámparas para poder detectar cualquier tipo de virus extraño dentro del área. Otra de las medidas es obligatorio, uso de mascarillas, obligatorio en todas las áreas. Y no solamente los clientes. Todo el personal, incluso antes de entrar a su área de trabajo, tiene que pasar por el protocolo de seguridad. O sea, que parte de ese personal tiene que estar antes de su tiempo de entrada. Si entran a las 8, tendrán que ir arribando a las 6 de la mañana, casi dos horas antes, para poder hacer todo este registro de protocolo que se lleva desde la temperatura, pruebas rápidas que se harán cada cierto tiempo a los empleados. Porque recordemos que, a pesar de que los hoteles tampoco van a tener el 100% de su empleomanía, que es otra cosa, solamente una parte de los empleados iniciarán. Y es lógico porque no van a estar a toda capacidad. Ese personal tiene que ir y venir constantemente, lo que implica también que puede estar en áreas de contagio. Y entonces, por esa razón hay que garantizar que los clientes no tengan contacto con personas quizás con algún tipo de síntoma, ¿no? O contagiada. El problema de esto es que hay personas que son asintomáticas, que a pesar de que le midan la temperatura, no lo sienten, o sea, no se les refleja, que no tienen el problema de la garganta, etc. Son asintomáticas y entonces quizás pasen desapercibidas. Por eso lo que se está haciendo en este momento con la apertura, definitivamente es una especie de prueba. Digamos que estamos en un laboratorio en este momento. No solamente en la República Dominicana, el turismo mundial está en eso. Lo vemos ya incluso en Europa. ¿Cómo comenzó Europa? Bueno, el espacio Schengen, que es el que está compuesto por unos 26 países, ¿no? De los cuales 22 forman parte de esa Unión Europea y otros cuatro no. Pero en los países del espacio Schengen, solo están circulando sus nacionales. O sea, no se está permitiendo todavía la llegada de otros nacionales. Todavía el turismo receptivo no se ha llegado a Europa. Nosotros hemos tomado la decisión de sí tener turismo receptivo. Y, bueno, repito, es una prueba lo que estamos haciendo. Y entonces en esta prueba, pues, estos protocolos van a ser ejecutados con mucha frecuencia. De hecho, ya comenzamos en el aeropuerto de Punta Cana, en el aeropuerto de Las Américas. El personal que llegó se dio cuenta de que todo el que estuvo en su área de trabajo estaba con sus mascarillas, con guantes, con equipos de protección. Pero también a ellos se les hizo los diferentes tests, ¿no? De temperaturas, etcétera. Y eso mismo va a pasar en el hotel. O sea, el turista, desde que sale de su casa, tiene que pasar por pruebas en su país y en el nuestro. Porque nosotros también tenemos que dar garantías de que no le va a suceder a nadie, ¿verdad? Que se vaya a contagiar en los hoteles de República Dominicana porque ya venimos de pasar por una mala campaña que nos hicieron el año pasado. Que todavía hasta ahora, en la temporada alta que terminaba, recientemente, por cierto, la temporada alta 2019-2020 estaba terminando entre mayo y junio. Solo que con la pandemia se tuvo que cerrar antes de tiempo, ¿no? Entonces, todavía nosotros no habíamos salido de aquella mala campaña. Por esa razón, nosotros debemos garantizar de que el que venga a República Dominicana, pues, no se irá infectado a su país de regreso. Entonces, por eso los protocolos se van a ejecutar. Y por eso, les sugerimos siempre a los dominicanos que pueden aprovechar incluso ahora las grandes ofertas que hay. Los hoteles que están abiertos, que no son todos, también eso hay que aclararlo. República Dominicana tiene alrededor de unos 85 mil, más o menos, entre 85 mil y 90 mil habitaciones hoteleras de calidad internacional. Estamos hablando de una gran cantidad de hoteles. Pero no todos esos hoteles abrieron. Se está hablando de que entre 11 a 23 hoteles son los que tenemos abiertos en estos momentos. Hay algunos que ya tienen su promoción, que la podemos encontrar en Instagram, en diferentes redes sociales, con buenos precios. Entonces, hay que aprovechar estos precios, aunque tenemos también que hacer conciencia de que seremos una especie de conejillo de India en nuestros hoteles. Porque a nosotros ser los primeros clientes que van a llegar allí, pues los protocolos los van a comenzar con nosotros, ¿no? Y entonces no nos podemos incomodar, no nos podemos enojar cuando en cualquier área que pasemos de un sitio a otro, se nos pide hacer lo mismo que ya hicimos en el área anterior. Porque es lo que se está solicitando, o sea, es la obligación que tienen los hoteles, para seguridad del mismo cliente. O sea, que ese cliente que, digamos, yo estoy en un resort, yo no me puedo enojar porque salí del área de piscina y me fui a, qué sé yo, a un área de restaurante. Y en el área del restaurante me quieren hacer el mismo test que me hicieron en el área de la piscina. Tengo que hacer. Bueno. Porque el personal es diferente. Al final tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Claro. En lo que aparece la vacuna, diría que deberíamos de acostumbrarnos a esta nueva normalidad para todos, de test, de prueba de temperatura en cada lugar que uno visite. Y a siempre utilizar las mascarillas, además de mantener la distancia de las personas. Así es. La covidianidad, ¿no? Es una cotidianidad basada en el COVID. Lamentablemente es así, y como tú dices, Anel, hasta que no aparezca una vacuna que prevenga, por lo menos, porque la intención es esa. Nosotros, los seres humanos, que somos los huéspedes del virus. Entonces, el virus no es que está en el aire. Es que alguien lo lleva en su cuerpo dentro, lo expulsa y hace que otro se pueda infectar. Por esa razón es que la mascarilla es obligatoria. Porque con la mascarilla en mi boca, si yo expulso, esa mascarilla va a ser de pared. Pero además, si la persona que está en mi entorno tiene su mascarilla, entonces hay una pared doble y eso evita de que nos infectemos. Por eso la obligatoriedad de utilizar mascarilla en los diferentes espacios donde vayamos a estar con otras personas. Porque ya usted dentro de su habitación, con su familia o con su pareja, en caso de que solo vaya con su pareja, pues desde luego que entre ustedes no hay ningún problema de estar sin mascarilla porque ya viven esa cotidianidad. Entonces, ahí usted se la quitaría. Pero en los espacios donde va a estar abierto, donde hay más personas, pues ahí es donde se necesita que obligatoriamente nos pongamos las mascarillas. Y eso es de rigor para todo el que vaya, no solo a los hoteles, el que salga de su casa a cualquier espacio. Así es. Hablando de opciones, de turismo, tengo entendido que se acerca la, digamos que la apertura o el primer pre-walking tour en la República Dominicana. Y sé que usted también forma parte de eso. Me gustaría que nos hablara de esta nueva modalidad de hacer turismo y que, por supuesto, estará disponible próximamente para todos. Entonces, fíjate, sí, es una idea innovadora que hay hoy en tours. Es como una mezcla entre canoas. Bueno, esta tour operadora pues trae la gran idea que se da en otros países del mundo. Sobre todo, por ejemplo, en Europa es muy característico, en Estados Unidos también, de que usted puede vía internet reservar algún tipo de excursión sin paga. Por eso le llaman el pre-walking tour, donde usted va a caminar, hacer un recorrido acompañado de alguien sin costo. Bueno, puede que usted dé la propina, ¿verdad? Como se acostumbra, una propina, pero no es que está dando un pago realmente, porque los tours en la ciudad colonial, por ejemplo, cuestan entre 35 y 60 dólares. Sin embargo, en esta oportunidad usted reserva para hacer el recorrido con una persona que le va a guiar y no tiene el costo. Ahora, el tour operador es una especie de oferta que hace para entonces atraerlo a usted y también ofertarle otras excursiones que tiene, que ya sí tienen un costo. Esa es la intención. Mostrar parte de la ciudad colonial es como entregarle un menú, ¿verdad? Para que usted vea ese menú. Pero luego usted se va a decidir en ese menú por el plato de entrada, el plato fuerte y el postre. Y más o menos eso es lo que hace el free-walking tour. Como antropólogo, pues a mí me encanta realmente este tipo de escenario donde puedo hablar de la conformación de los dominicanos, de la identidad dominicana. En qué época empieza a conformarse esta identidad, en qué época comienza a conformarse nuestra cultura. Y entonces, con el servicio turístico como guía, pues tú tienes la oportunidad de hablar de todo este tipo de cosas y de mostrar todo lo que conforma la cultura dominicana. Te agradecemos que nos hayas dado todos estos tips y que nos hablaras de las medidas también ahora en la reapertura del turismo que debemos de tomar nosotros, los turistas dominicanos y también los internacionales. Y bueno, me gustaría que nos dijeras cómo las personas se pueden contactar contigo, tus redes sociales y también para aquellas personas que quieran reservar el próximo tour que habrá en la zona colonial. Bueno, en Instagram pueden encontrarme, como Edwin Arista, igual en Facebook. Y la agencia que está promoviendo el free-walking tour y una cantidad de excursiones que estarán también en carpeta, es Cayony Tours, que las van a encontrar también en Instagram. Excelente. Con K, o sea, es de Cayo, de Canoa, como si fuera a escribir Canoa, pero con K. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que deberíamos de irnos con algunas imágenes justamente de esos tours para que la gente se animen. Un placer. Y por supuesto, nosotros estaremos ahí. Claro que sí. Y por supuesto, nosotros estaremos ahí. Y por supuesto, nosotros estaremos ahí. Y por supuesto, nosotros estaremos ahí. Y por supuesto, nosotros estamos ahí. Así estamos. Y por supuesto, nosotros estaremosèce. Y por supuesto, nosotros estaremos ahí. Gracias por ver el video.